¡Ah pues! ¡Ah pues! ¡Ah pues! Pero a ti volveré algún día Al Salvador voy a volver un día Es mi tierra y nunca la he olvidado Con mis amigos cantaré las canciones Que nos recuerdan buenos tiempos pasados ¡Ah pues! Al Salvador voy a volver un día Es mi tierra y nunca la he olvidado Con mis amigos cantaré las canciones Que nos recuerdan buenos tiempos pasados Al Salvador voy a volver un día Es mi tierra y nunca la he olvidado Con mis amigos cantaré las canciones Que nos recuerdan buenos tiempos pasados ¡Ah pues! 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 ¡Ah pues!